Yo investigo cómo aplicar los datos geográficos estadísticos para conocer las situaciones de desigualdad que se dan en las ciudades y en los territorios y ver qué reflejo tienen en las condiciones de vida de las personas. La aplicación fundamental es el diseño de políticas públicas que nos permita cambiar y mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en nuestras ciudades fundamentalmente y también ver qué consecuencias tienen las desigualdades existentes en ámbitos como por ejemplo la participación política o la esperanza de vida y situaciones tanto sociales como políticas.